¡Suscríbete! 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 Pajarillo amigo mío sigue tu rumbo viajero Que seguiremos cantando por todito el mundo entero Y en diciembre nos espera ya en mi pueblo arrocero Calabozo canta y clama con elías de cabrestero Régula de capatacio, mardía de madrinero Pero como es en el llano, donde está prendido el fuego Sigo atizando el fogón, yo sigo atando a mi vuelo Pájaro si no te cansas, vete por el cuchivero Y llégate hasta Caicara y dile a los canoeros Y a nuestras razas indígenas que aquí está el Dios verdadero Y si te encumbras más alto, busca y dímelo a Curbelo Allá en tierras colombianas, que en Venezuela lo espero En un concierto cristiano allá en mi pueblo arrocero Y llévale la noticia a don Hernando Guerrero A Carlos Rico y Mujica y al cantante Oscar Quintero De retorno en Venezuela búscate a Jorge Guerrero A Reinaldo Armas Montoya, Cristóbal y a Moreno Y diles que no hace falta ni la fama ni el dinero Todas esas cosas pasan como viento pasajero Cuando me entregué al Señor todos mis males se fueron Y hoy rechazo muchas cosas, whisky, cerveza y pampero Sustituí esas bebidas por la leche del tranquero Ahora mi fiesta es con Cristo, claro que soy parrandero Mi parranda a una campaña caiga relámpago trueno Patria mía te doy las gracias, las gracias te doy de nuevo De aquí me voy más contento que muchacho contentero Y con agradecimiento me voy a quitar el sombrero Pa' darte gracias Jesús por morir en el madero Allí derrotaste al diablo con tu espíritu de acero Nosotros tus seguidores esos pasos seguiremos Si por seguirte nos matan Yo sé que en el día postrero Con gran poder y en victoria Después resucitaremos Si el morir por ti es ganancia Y a por ti Jesucristo muere ¡Suscríbete! 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 Mi verso Que yo yo cristiano Nació con las rumazones Dios lo engendró en mi memoria Colmado de bendiciones Y él se gestando Quapaco Entre garganta Y pulmones Fue parío En la llanura Igual que los cimarrones La musa fue la partera quien le dio unos sacudones Para que su primer llanto alertara a las naciones Del juicio que se aproxima sin más averiguaciones Estando recién nacido Lo arrullaron los bordones Se fue formando en los atos con el calor de los piones En el torral de Cerrero Vio sus primeros sermones Se embarzó en la maraña de un arsenal de canciones Viajó con el cabretero De morichito a los riones Urucuteando al pollero con tungos y chicharrones Lo esparcieron en agosto Los truenos y ventarrones Para quedarse en el llano regado en esos rincones Por eso mi verso criollo no tiene complicaciones No padece de complejos ni lo aniquilan traiciones Envidias ni fetichismo porque esas son maldiciones Propias de algunas personas que caen en bajas pasiones Mi verso vive en la ruana en la silla en los arciones En el nudo a la red yate que aprieta con los jalones En la humilde cocinera mi verso está en los limpiones En las toquias del fogón en la brasa en los tizones En los brincos macheteados de los caballos potrones En la marota curtía que lloren los botalones Como lloren los matacos mi verso con los tallones Que Dios bendiga las tierras colombianas Las tierras venezolanas Latinoamérica Y en especial el mundo entero Muchas bendiciones para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tiene complicaciones Como el Espíritu Santo Le dio la unción y los dones Viaja libre como el viento Cumpliendo con sus funciones Aunque mi verso también Pasa por tribulaciones Pero la oración constante Lo libra de tentaciones Por esa razón mi verso No actúa por las emociones, ni anda buscando que el mundo le dé condecoraciones Mi verso vive en el culto, y está en las predicaciones Va aprendido en los ayunos, también en las peticiones Está en los devocionales, y en todas las oraciones Poderoso en la alabanza, pa' reventar eslabones de las cadenas malignas Que oprimen los corazones, pero como es campesino, piollito y de condiciones Mi verso está en los persogos, de maíz en los cambullones En el sudor que el abriego riega por los callejones Mi verso está en el conuco, y en los topochos pintones En el rancho de bares, que la solera y los borbones En el guayuco del indio, el mafila y los arpones Zambumbeando río abajo, detrás de las ribazones O en una curiara cuiva, canaleteando ilusiones Mi verso está en el jagüeri, danzando en los escalones En el tramolear de un arpa, acariciando bordones En el sonido que causa, el homo con los talones Donde suena una bandola, hace sus apariciones Mi verso nació varón, y se pone pantalones Por eso aunque he sido objeto, de un montón de criticones Mi verso no se doblega, ni nos corren a perrones Aquí está como un pilón, soportando machucones Demostrándole a mi gente, de que ángel canta y compone Música De nuevo la inspiración, en mi pecho abrió las puertas Dándole llano y sabana, a mi música y mi letra Del llano, si soy del llano, compositor y poeta Salmista del Dios eterno, en la música profética Quiero dejarle un mensaje en especial a la iglesia La que lucha con constancia, para llegar a la meta A ese destino profético que Dios marcó de excelencia Que a través de Jesucristo, nos hizo la transferencia De su perdón y su gracia, hay una permanente herencia Pues la voluntad del Padre, es agradable y perfecta El hombre en su libre andar, lo que siempre lo cosecha Pueblo adquirido por Dios, hoy nuestro Señor nos reta A que marchemos pa'lante, porque va abriendo las puertas Van a caer derrotados, los que contigo se metan Los que ayer te criticaron, mañana pondrán tu mesa Este es el Cairo de Dios, el tiempo de la cosecha Dios declara que este tiempo, se multiplica la pesca Las almas vendrán a él, se llenarán las iglesias Se esparcirá la palabra, en carritos y en bucetas En los centros comerciales, en cines y en discotecas En radio y televisión, en barcos y en avionetas Su reino se extenderá, pa' que el hombre se arrepienta Y que confiesen a Cristo, para que nadie perezca Y sean testigos al mundo de su amor y su grandeza Música 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 Me remontaré a las alturas y volaré Sobre la tormenta, sobre la tormenta y esperaré Paciente la bonanza, porque es usted mi Dios quien me sustenta Soportaré, por amor a tu nombre y esperaré Que usted abrí, que usted abrí, que usted abra las puertas y veraré Porque es dura la prueba, pero al final, señor, usted me alienta En lo alto, en lo alto, donde están las estrellas Y donde habita el sol, allí mi mente vuela Y más allá, donde está el tercer cielo, es allí donde quiero Que usted borre mis penas Y ese día, cuando cierren mis ojos, no habrá dolor ni abrojo Porque sé que me esperas Música Me gozaré, aun siendo mi amor Soy débil, clamo a ti, y me da fuerzas Te veo más grande, que mi problema Tú eres mi escudo, mi fortaleza Hoy cantaré, no me detengo Ante ti vengo, tú eres mi meta Aunque sea fuerte, aunque sea fuerte Mi sufrimiento, sanas mi herida Tú me sustentas Anhelo tanto estar en tu presencia Porque cuando me abrazas, toda mi vida es llena Tú eres mi sustento, quien calma mi dolencia Jesús, tú eres mi todo En fin, mi vida plena No apartes tu mirada Por favor, ten clemencia Quiero tu bendición Quiero tu bendición Dámela completa Quiero tu bendición Ya se escucha el canto de la pórtola, la primavera ha llegado, el invierno ya se fue y la lluvia se ha marchado y el tiempo de la canción a mi país ha llegado Ya se escucha el canto de la pórtola, la primavera ha llegado, el invierno ya se fue y la lluvia se ha marchado y el tiempo de la canción a mi país ha llegado Despierta, es tiempo de cosechar, llegó el tiempo de cegar Ya la cosecha está lista, levántate, prepárate a conquistar que el Señor te va a ensanchar a donde alcanza tu vista Levántate, es tiempo de cosechar, llegó el tiempo de cegar Ya la cosecha está lista, levántate, prepárate a conquistar que el Señor te va a entregar toda esa tierra que pisas Ya pasé la prueba y el desierto, soy un bienaventurado Ya estoy entrando a Cana, el Señor me la ha entregado tierra de leche y de miel y a donde abunda el ganado Ya pasé la prueba y el desierto, soy un bienaventurado Ya estoy entrando a Cana, el Señor me la ha entregado tierra de leche y de miel y a donde abunda el ganado Si algún gigante se me llegase a cruzar, claro lo voy a enfrentar Traigo la onda en la mano y si él viene con espada y jabalina yo traigo una piedra fina con que voy a derribarlo Con Jesucristo yo soy más que un vencedor me declaro un triunfador, bendecido y prosperado Tralai la la lai, tralai la lai, tralai la lai y un día conoce un gabán que del guarico llegó que del guarico llegó siendo apenas pichoncito cantante se convirtió cantante se convirtió y en la escuela abría sus alas como diciendo estoy yo como diciendo estoy yo las maestras lo escuchaban y eso las impresionó y eso las impresionó y en el cantaclaro de oro esa escuela lo inscribió y esa escuela lo inscribió fue al sonar y al regional y en esos dos arrasó y en esos dos arrasó por allá en Valle de la Paz fue en la final le tocó en la final le tocó y la sorpresa más grande fue que allá también ganó fue que allá también ganó y allí empezaron los triunfos de ese gabán que nació de ese gabán que nació luego siendo adolescente en los pueblos compitió en los pueblos compitió los cinco estados llaneros todito los visitó todito los visitó y en cada uno de ellos su huella también dejó su huella también dejó su fama se fue regando y hasta Colombia llegó el gabán volaba alto con su canto se encumbró y su gabana contenta por todo lo que alcanzó el gabán hizo su vuelo y atrás tierra se marchó pero lo que él no sabía que fue Dios quien decidió que no siguiera volando triste por él no entendió y pa' que abriera los ojos les contaré qué pasó una de sus gabancitas en una cama postró y él no entendía qué pasaba él solo lloró y lloró angustiado y afligido porque ya casi murió Dios en su misericordia todo esto lo permitió ahorita vengo y le cuento qué fue lo que sucedió gracias por ver el vídeo muchas gracias Música Laila, laila, seguiré relatando como el gabán aprendió Como el gabán aprendió que cuando Dios llama a alguien es porque determinó Es porque determinó una misión otorgarle y el gabán obedeció Y el gabán obedeció, Dios sanó a la gabancita y el gabán se contentó El gabán se contentó y en ese mismo momento del tiro se arrepintió Del tiro se arrepintió, en la llanura hubo fiesta y el gremio se alborotó Y el gremio se alborotó y decían unos a otros, el gabán se nos marchó El gabán se nos marchó y el predicando y cantando un ministerio empezó Un ministerio empezó, comenzó a grabar sus discos, el pueblo lo respaldó El pueblo lo respaldó y a través del testimonio a otros por hoy convenció A otros por hoy convenció llegó el Espíritu Santo y en bendición lo premió Y en bendición lo premió le dio a entender que este premio es mayor que el que logró Es mayor que el que logró cada vez que abría sus alas de si en el gabán llegó Pero un día por novelar el gabán se enalteció Ganoraba como antes, por el desierto pasó Las puertas se le cerraron, casi que convaleció Fue tanto que la política lo llamaba y lo envolvió Él quería cantar como antes, pero la unción se apartó Las alas se le cayeron y en un tiempo no voló Y un día mirándose al cielo, reconoció que falló Y pidiendo al Padre Eterno, con lágrimas le rogó Que renovara su canto y el Señor le concedió Darle otra oportunidad y sus plumas le creció Renunciando a la política, por completo se apartó Su voz fue otra vez devuelta y de unción se revirtió Y aquí está con nueva fuerza porque ese gabán soy yo Aquí estoy al pie del arpa contento como quería Para cantarles a todos con talento y simpatía Hermanos del mundo entero, por fin se llegó este día De que te vuelva a cantar con mi nueva melodía Es un canto sabanero de racia, cata, bravía Tan criollito como el tinto, como la zona curtía Venezuela, patria linda, aquí está un pollo de cría Que a ti te viene a entregar pluma, verso y poesía Porque aquí muchos pensaban que de ti me olvidaría Que en el arpa sabanera más nunca te cantaría Pero es una falsa alarma y una mala profecía Y creyeron que mi bongo allá lo alejo si un día Pero aquí yo estoy presente, lleno de mucha energía Para decirles a todos que mi pluma está encendida Para seguir componiendo canciones con alegría Porque ahora tengo algo que yo antes no tenía Que es el Espíritu Santo, mi ayudador y mi guía Y Jesús que está a la diestra, salvador del alma mía Y el Padre nuestro creador, el dueño de mi estadía Cristiano si soy cristiano, para el que no lo sabía Un recio cantor del llano de casta reconocía Venezuela, Venezuela, la gente está complacida Porque la iglesia cristiana va creciendo a la medida Y el loco de todo esto es que la iglesia está unida Por eso es que en esta noche cantando les pediría A los amigos y hermanos que formen algarabía Y que le brinden aplausos a Jesucristo el Mesías Voy a enviar un saludo especial a mi hermano Luis Caona Allá en las tierras sublianas Juntamente con el hermano pastor José Gregorio Acosta Y el hermano Faustino Perozo y toda su congregación En la iglesia segunda de Corintios Que Dios les bendiga por siempre Los quiero mucho El arpa sigue sonando el cuatro En su compañía El bajo con los capachos en la misma sintonía Sigue mi canto veguero echando la travesía Para que quede plasmado que esta música sentía Pasaje irrecio, joropo, arpegios de letanía Música criolla y genuina, folclor de la tierra mía Hoy defiendo con mi canto y bastante gallardía El evangelio sagrado de aquel hijo de María Y el carpintero José Su padre de aquellos días Enfrentaron tantas luchas Mientras que Jesús crecía Pero al transcurrir el tiempo Algo grande pasaría Porque el cordero de Dios El mundo rechazaría Por amor vino a lo suyo Y nadie lo recibía Y allá en la cruz del Calvario Murió como lo decían Maltratado, bofeteado Traspasado a sangre fría Lo escupieron, lo patearon Lo azotaron con malía Le dieron vinagre y él Cuando de beber pedía Todo eso sufrió por ti Conforme a la profecía Él se entregó por amor Pero algunos no entendían Amigo tú que me escuchas Tú también amiga mía Jesucristo es el camino La carretera y la vía Si le abres tu corazón La bendición entraría Porque la vida sin Cristo Es triste, sola y vacía Yo estoy claro en una cosa No sé si usted lo estaría Que solamente mi Cristo Rescate la alma perdida Si le abres tu corazón En el panorama Una tarde de verano Meditando en la grandeza Del que hizo el inmenso llano Me puse a ver pa' y pa' afuera El horizonte lejano Y observé que las palmeras Alaban al soberano Cuando se mecen Con el vaivén de la brisa Cuando susurran Con los golpes de su raro Cuando las aves alegres Cantan en coro Y en la sabana Relincha el padrote Ruano Dime quién te hizo llanura Que al contemplar tu hermosura Se van todos mis quebrantos Y me llenas de ternura Llanura mía Con su encanto Me fui a la caballeriza Donde me trajo la brisa Color a escoba Y más tranto Alcé mis manos al cielo Y alabé a mi Padre Santo Vaya un saludo cordial Para mi hermano Alirio González En las tierras de Villavicencio Colombia Y allá en Ato Corosal Para Ronay Heredia Con mucho cariño Para usted hermano Gózate Se regocija mi alma Cuando despierta mi llano Y escucho las alabanzas De las aves En los huamos Se escucha el gana Un quebrama Y el retosar De marranos Recibiendo un nuevo día Respirando un aire sano De madre vieja Llegan las ondas sonoras Y es un pajuí Que canta desde temprano Así es el campo Al despertar de la aurora Glorificando a nuestro dios soberano Si ese sentir tan bonito Que tienen los pajaritos Existiera en los humanos Alabaríamos a Cristo Los latinoamericanos Tribútale una alabanza Que si tu voz no le alcanza Alábale con sus manos Con los pies Con la cabeza Pero alabale mi hermano Vamos a hacer una bulla Un gloria a Dios Aleluya Que se oiga en lo más lejano Que el diablo pique camulla Que aquí está el pueblo cristiano Con el permiso de Dios Aquí me estoy presentando Aquí me estoy presentando De nuevo quiero traerles Pa' que vayan escuchando Un tema que Dios me dio Y con ustedes comparto Y con ustedes comparto Pues se trata de la paz Esa que tanto anhelamos Que tanto se habla y se oye Por la prensa y por la radio Por la prensa y por la radio Cuántas veces en el mundo De eso no se ha dialogado Mientras unos hablan de ella Otros se viven matando Por eso es que cada día La guerra ha dilumentado No solo aquí en Venezuela Ni en los pueblos africanos Ni en los pueblos africanos Esto es a nivel mundial En ciudades y poblados Lo de las torres gemelas Fue un caso de lamentarlo Porque allí muchos murieron Bajo escombros sepultados Hay muchos que quieren paz Pero están equivocados Creen que Bolívar vendrá Con su espada a libertarnos Otros imploran la paz Clamando en el Vaticano Pero es que esto no se logra Con los poderes humanos Jesucristo el Rey de Reyes Él sí puede liberarnos Él sí puede liberarnos De la maldad que hoy acecha Al joven niño y anciano Y a tantos hombres adultos Que no han recapacitado Dios fue quien sacó Israel Aquel pueblo que era esclavo Lo llevó por el desierto El Mar Rojo lo cruzaron Allí quedó Faraón Con sus gentes y sus carros Por eso mi Dios te pido En mi oración yo le clamo Que vuelva la paz al mundo Y que se extiende en el llano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una tarde te miraron, una tarde te miraron en un burrito pollino por las calles cabalgando, por las calles cabalgando, por las sabanas crecidas andabas a pie descalzo, por los terronales duros también cruzabas por bajos, oyendo el pitar de un toro, el relincho de un caballo, el relincho de un caballo. ¡Suscríbete al canal! Hoy como tu fiel abogado pasarás de muerte a vida y en un día no muy lejano estarás en la mansión que para ti he preparado. Hermano Ángel, cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a los caminos del Señor? Claro que te voy a contar, hermano Ángel, pero déjame hacerlo en medio de esta mansión. Hermano, quisiera que me contaras cuando tú conociste al Señor. Cuéntame de ese día maravilloso, cuando tú aceptaste al Creador. Claro te voy a contar de esa experiencia tan linda, de una enfermedad maligna, él a mi niña sanó. Y ese día me entregué yo a ese Cristo poderoso y en ese mismo momento mis pecados perdonó. Mira cuán bello y hermoso para mí fue conocerle. Mira cuán bello y hermoso que aceptaras al Señor, mira cuán bello y hermoso son sus caminos. Pues ahora le servimos mis hijas, mi esposa y yo, pues ahora le servimos mis hijas, mi esposa y yo. Señor, eres digno de toda alabanza. Hermano, en verdad te felicito, me regocijo al verte lleno de amor, si de adelante nunca te apartes de él, porque él es fiel, tu amigo y tu ayudador. Él ha sido lo más lindo que me ha pasado en la vida, para él sean las alabanzas, la gloria y todo el honor. Gracias te doy, Padre mío, por darme la salvación y darle felicidad a mi triste corazón. Mira cuán bello y hermoso para mí fue conocerle. Mira cuán bello y hermoso que aceptaras al Señor, mira cuán bello y hermoso son sus caminos. Pues ahora le servimos mis hijas, mi esposa y yo, mira cuán bello y hermoso fue conocerle. Mira cuán bello y hermoso que aceptaras al Señor, mira cuán bello y hermoso son sus caminos. Pues ahora le servimos mis hijas, mi esposa y yo. ¡Gracias! Música Música En mi rostro se ven las huellas de los años, que van pasando dejando muchos recuerdos. He luchado duramente bajo el sol, he luchado duramente bajo el sol, he luchado duramente bajo el sol. En mi rostro se ven las huellas de los años, que van pasando dejando muchos recuerdos. He luchado duramente bajo el sol, y de eso nada me dejo el hombre, es como una flor que se seca con el tiempo. Vanidad de vanidades, porque todo es pasajero. La vida sigue su marcha, y uno se queda perplejo, pero sirviéndole a Dios, que bueno es llegar a viejo. Vanidad de vanidades, porque todo es pasajero. La vida sigue su marcha, y uno se queda perplejo, pero sirviéndole a Dios, que bueno es llegar a viejo. Música 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 En mi cabeza como se notan las ganas, y los recuerdos de los tiempos que se fueron. Música 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 Aquí está mi Venezuela el ratio festivalero, vengo por segunda vez. Música 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 Quiero dejarle un mensaje en especial a la iglesia, la que lucha con constancia para llegar a la meta, a ese destino profético que Dios marcó de excelencia, que a través de Jesucristo nos hizo la transferencia de su perdón y su gracia y una permanente herencia. Pues la voluntad del Padre es agradable y perfecta, el hombre en su libre andar lo que siempre lo cosecha, pueblo adquirido por Dios, hoy nuestro Señor nos reta a que marchemos pa'lante porque va abriendo las puertas, van a caer derrotados los que contigo se metan, los que ayer te criticaron, mañana pondrán tu mesa, este es el caído de Dios, el tiempo de la cosecha. Dios declara que este tiempo se multiplica la pesca, las almas vendrán a Él, se llenarán las iglesias, se esparcirá la palabra en carritos y en busetas, en los centros comerciales, en cines y en discotecas, en radio y televisión, en barcos y en avionetas, su reino se extenderá pa' que el hombre se arrepienta y que confiesen a Cristo para que nadie perezca y serán testigos al mundo de su amor y su grandeza. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 débil, clamo a ti y me da fuerzas, te veo más grande que mi problema, tú eres mi escudo, mi fortaleza, hoy cantaré, no me detengo, ante ti vengo, tú eres mi meta, aunque sea fuerte, mi sufrimiento, sanas mi herida, tú me sustentas, anhelo tanto estar en tu presencia, porque cuando me abrazas, toda mi vida es llena, tú eres mi sustento, quien calma mi dolencia, Jesús tú eres mi todo, en fin mi vida plena, no apartes tu mirada, por favor ten clemencia, quiero tu bendición, dámela completa. Ya se escucha el canto de la pórtola, la primavera ha llegado, el invierno ya se fue, y la lluvia se ha marchado, y el tiempo de la canción, a mi país ha llegado, despierta, es tiempo de cosechar, llegó el tiempo de cegar, ya la cosecha está lista, levántate, levántate, prepárate a conquistar, que el Señor te va a ensanchar, a donde alcanza tu vista, levántate, es tiempo de cosechar, llegó el tiempo de cegar, ya la cosecha está lista, levántate, prepárate a conquistar, que el Señor te va a entregar, toda esa tierra que pisas. Ya pasé la prueba y el desierto, soy un bienaventurado, ya estoy entrando a Canaán, el Señor me la ha entregado, tierra de leche y de miel, y a donde abunda el ganado, si algún gigante se me llegase a cruzar, claro lo voy a enfrentar, traigo la onda en la mano, y si él viene con espada y jabalina, yo traigo una piedra fina con que voy a derribarlo, si algún gigante se me llegase a cruzar, claro lo voy a enfrentar, traigo la onda en la mano, y si él viene con espada y jabalina, yo traigo una piedra fina con que voy a derribarlo, con Jesucristo yo soy más que un vencedor, me declaro un triunfador, bendecido y prosperado. Un día conocí un gabán que del guarico llegó, que del guarico llegó, siendo apenas pichoncito, cantante se convirtió, cantante se convirtió y en la escuela abría sus alas, como diciendo estoy yo, como diciendo estoy yo, las maestras lo escuchaban y eso las impresionó, y eso las impresionó, y en el cantaclaro de oro esa escuela lo inscribió, y esa escuela lo inscribió, fue al sonar y al regional, y en esos dos arrasó, y en esos dos arrasó, por allá en Valle de la Paz, pues en la final le tocó, en la final le tocó, y la sorpresa más grande fue que allá también ganó, fue que allá también ganó, y allí empezaron los triunfos de ese gabán que nació, de ese gabán que nació, luego siendo adolescente en los pueblos compitió, en los pueblos compitió, en los cinco estados llaneros, todito los visitó, todito los visitó, y en cada uno de ellos su huella también dejó, su huella también dejó, su fama se fue regando y hasta Colombia llegó, el gabán volaba alto, con su canto se tumbó, y su gabana contenta por todo lo que alcanzó, el gabán lanzó a su vuelo, y atrás tierra se marchó, pero lo que él no sabía, que fue Dios quien decidió, que no siguiera volando, triste por él no entendió, y pa' que abriera los ojos, les contaré que pasó, una de sus cabancitas en una cama postró, y él no entendía que pasaba, él solo lloró y lloró, angustiado y afligido, porque ya casi murió, Dios en su misericordia, todo esto lo permitió, ahorita vengo y le cuento, que fue lo que sucedió. Tralai, 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 la la y le seguiré relatando, como el gabán aprendió, como el gabán aprendió, que cuando Dios llama a alguien es porque determinó, es porque determinó una misión otorgarle, y el gabán obedeció, y el gabán obedeció, Dios sanó a la gabancita, y el gabán se contentó, el gabán se contentó, y en ese mismo momento del tiro se arrepintió, del tiro se arrepintió, en la llanura hubo fiesta, y el gremio se alborotó, y el gremio se alborotó, y desean unos a otros, el gabán se nos marchó, el gabán se nos marchó, y el predicando y cantando, un ministerio empezó, un ministerio empezó, comenzó a grabar sus discos, el pueblo lo respaldó, el pueblo lo respaldó, y a través del testimonio, a otros por hoy convenció, a otros por hoy convenció, llegó el Espíritu Santo, y en bendición lo premió, y en bendición lo premió, le dio a entender, que este premio es mayor que el que él logró, es mayor que el que él logró, cada vez que abría sus alas, decían el gabán llegó, pero un día por novelar, el gabán se enalteció, que anoraba como antes, por el desierto pasó, las puertas se le cerraron, casi que convalesció, fue tanto que la política, lo llamaba y lo envolvió, él quería cantar como antes, pero la unción se apartó, las alas se le cayeron, y en un tiempo no voló, y un día mirando hacia el cielo, reconoció que falló, y pidiendo al Padre Eterno, con lágrimas le rogó, que renovara su canto, y el Señor le concedió, darle otra oportunidad, y sus plumas le creció, renunciando a la política, por completo se apartó, su voz otra vez devuelta, y de unción se revistió, y aquí está con nueva fuerza, porque ese gabán soy yo. ¡Suscríbete al canal! Aquí estoy al pie del arpa, contento como quería, para cantarles a todos con talento y simpatía, hermanos del mundo entero, por fin se llegó este día, de que te vuelva a cantar con mi nueva melodía, es un canto sabanero de gracia, cata bravía, tan criollito con el tinto, como la soga curtía, Venezuela patria linda, aquí está un pollo de cría, que a ti te viene a entregar, pluma, verso y poesía, porque aquí muchos pensaban, que de ti me olvidaría, que en el arpa sabanera, más nunca te cantaría, pero es una falsa alarma, y una mala profecía. Y creyeron que mi bongua ya lo alejo si un día, pero aquí ya estoy presente, lleno de mucha energía, para decirles a todos, que mi pluma está encendida, para seguir componiendo, canciones con alegría, porque ahora tengo algo, que yo antes no tenía, que es el Espíritu Santo, mi ayudador y mi guía, y Jesús que está a la diestra, salvador del alma mía, y el Padre nuestro creador, el dueño de mi estadía, cristiano si soy cristiano, para el que no lo sabía, un recio cantor del llano de casta reconocía, Venezuela, Venezuela, la gente está complacida, porque la iglesia cristiana, va creciendo a la medida, y el loco de todo esto, es que la iglesia está unía, por eso es que en esta noche, cantando les pediría, a los amigos y hermanos, que formen alguien a la vía, y que le brinden aplausos, a Jesucristo el Mesías. Voy a enviar un saludo especial, a mi hermano Luis Caona, allá en las tierras sulianas, juntamente con el hermano pastor, José Gregorio Acosta, y el hermano Faustino Perozo, y toda su congregación, en la iglesia segunda de Corintios, que Dios les bendiga por siempre, los quiero mucho. El arpa sigue sonando el cuatro en su compañía, el bajo con los capachos, en la misma sintonía, sigue mi canto, veguero echando la travesía, para que quede plasmado, que esta música sentía, pasaje irrecio, jorazgo, arpegios de letanía, música criolla y genuina, folclor de la tierra mía, hoy defiendo con mi canto, y bastante gallardía, el evangelio sagrado de aquel hijo de María, y el carpintero José, su padre de aquellos días, enfrentaron tantas luchas, mientras que Jesús crecía, pero al transcurrir el tiempo, algo grande pasaría, porque el Cordero de Dios, el mundo rechazaría, por amor vino a lo suyo, y nadie lo recibía, y allá en la cruz del Calvario, murió como lo decía, maltratado, bofeteado, traspasado a sangre fría, lo escupieron, lo patearon, lo azotaron con malía, le dieron vinagre y él, cuando de beber pedía, todo eso sufrió por ti, conforme a la profecía, él se entregó por amor, pero algunos no entendían, amigo tú que me escuchas, tú también amiga mía, Jesucristo es el camino, la carretera y la vía, si le abres tu corazón, la bendición entraría, porque la vida sin Cristo es triste, sola y vacía, yo estoy claro en una cosa, no sé si usted lo estaría, que solamente mi Cristo rescate la alma perdida. Contemplando el panorama, una tarde de verano, meditando en la grandeza del que hizo el inmenso llano, me puse a ver pa' y pa' afuera el horizonte lejano, y observé que las palmeras alaban al soberano, cuando se mecen con el vaivén de la brisa, cuando susurran con los golpes de su raro, cuando las aves alegres cantan en coro, y en la sabana relincha el padrote ruano. Dime quién te hizo llanura, que al contemplar tu hermosura, se van todos mis quebrantos, y me llenas de ternura, llanura mía con su encanto. Me fui a la caballeriza, donde me trajo la brisa, color a escoba y más tranto, alcé mis manos al cielo, y alabé a mi Padre Santo. Vaya un saludo cordial para mi hermano Alirio González, en las tierras de Villavicencio, Colombia, y allá en Ato Colosal, para Ronei Heredia, con mucho cariño para usted hermano. Gózate. Se regocija mi alma, cuando despierta mi llano, y escucho las alabanzas de las aves en los guamos, se escucha el gana o quebrama, y el retosar de marrano, recibiendo un nuevo día, respirando un aire sano. De madre vieja llegan las ondas sonoras, y es un pajuí que canta desde temprano, así es el campo al despertar de la aurora, glorificando a nuestro dios soberano. Si ese sentir tan bonito que tienen los pajaritos, insistiera en los humanos, alabaríamos a Cristo los latinoamericanos. Tribútale una alabanza, que si tu voz no le alcanza, alábale con sus manos, con los pies, con la cabeza, pero alábale mi hermano. Vamos a hacer una bulla, un gloria a Dios, aleluya, que se oiga en lo más lejano, que el diablo pique en la bulla, que aquí está el pueblo cristiano. Música Música Con el permiso de Dios aquí me estoy presentando Aquí me estoy presentando de nuevo quiero traerles Pa' que vayan escuchando un tema que Dios me dio Y con ustedes comparto, y con ustedes comparto Pues se trata de la paz, esa que tanto anhelamos Que tanto se habla y se oye por la prensa y por la radio Por la prensa y por la radio, cuantas veces en el mundo De eso no se ha dialogado, mientras unos hablan de ella Otros se viven matando, por eso es que cada día La guerra ha ido aumentando, no solo aquí en Venezuela Ni en los pueblos africanos, ni en los pueblos africanos Esto es a nivel mundial, en ciudades y poblados Lo de las torres gemelas, fue un caso de lamentarlo Porque allí muchos murieron, bajo escombros sepultados Hay muchos que quieren paz, pero están equivocados Creen que Bolívar vendrá con su espada a libertarnos Otros imploran la paz, clamando en el Vaticano Pero es que esto no se logra con los poderes humanos Jesucristo el Rey de Reyes, Él sí puede liberarnos Él sí puede liberarnos de la maldad que hoy acecha Al joven niño y anciano Y a tantos hombres adultos que no han recapacitado Dios fue quien sacó Israel, aquel pueblo que era esclavo Lo llevó por el desierto, el Mar Rojo lo cruzaron Allí quedó Faraón, con sus gentes y sus carros Por eso mi Dios te pido, en mi oración yo le clamo Que vuelva la paz al mundo y que se extiende en el llano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una tarde te miraron, una tarde te miraron en un burrito pollino por las calles cabalgando, por las calles cabalgando, por las sabanas crecidas andabas a pie descalzo, por los terronales duros también cruzabas por bajos, oyendo el pitar de un toro, el relincho de un caballo, el relincho de un caballo. El cantar de muchas aves, turupiales y arrendajos, por eso Jesús yo pienso que tú amas también al llano, amigo tú que me escuchas lo que acontece no es raro, lo que acontece no es raro, pues principios de dolores apenas se han acercado, es hora que te prepares, no rechaces el llamado, hoy en un solo clamor, yo quiero que nos unamos para pedir por la paz que tanto necesitamos. Claro que hay una salida y será solucionado, cuando con el corazón a nuestro Dios nos volvamos, a nuestro Dios nos volvamos. Y así reinará la paz del pueblo venezolano y de los otros países que al Señor hayan buscado y podrá vivir tranquilo el pobre y el millonario, habrá bajen los corrales, habrán pesas en los caños y volverán a sus casas los que fueron desplazados. Mi Dios sanará tu tierra, perdonará tus pecados, si tú lo recibes hoy como tu fiel abogado, pasarás de muerte a vida y en un día no muy lejano estarás en la mansión que para ti ha preparado. Hermano Ángel, cuéntame, ¿cómo fue que llegaste a los caminos del Señor? Claro que te voy a contar, hermano Ángel, pero déjame hacerlo en medio de esta mansión. Hermano, quisiera que me contaras, cuando tú conociste al Señor, cuéntame de ese día maravilloso, cuando tú aceptaste al Creador. Claro te voy a contar de esa experiencia tan linda, de una enfermedad maligna, él a mi niña sanó y ese día me entregué yo a ese Cristo poderoso y en ese mismo momento mis pecados perdonó. Mira cuán bello y hermoso para mí fue conocerle. Mira cuán bello y hermoso que aceptaras al Señor, mira cuán bello y hermoso son sus caminos. Mira cuán bello y hermoso que aceptaras al Señor, mira cuán bello y hermoso son sus caminos. Pues ahora le servimos mis hijas, mi esposa y yo. Señor, eres digno de toda alabanza. Hermano, en verdad te felicito, me regocijo al verte lleno de amor. Señor, si de adelante nunca te apartes de él, porque él es fiel, tu amigo y tu ayudador. Él ha sido lo más lindo que me ha pasado en la vida, para él sean las alabanzas, la gloria y todo el honor. Gracias te doy, Padre mío, por darme la salvación y darle felicidad a mi triste corazón. Mira cuán bello y hermoso para mí fue conocerle. Mira cuán bello y hermoso que aceptaras al Señor, mira cuán bello y hermoso son sus caminos. Pues ahora le servimos mis hijas, mi esposa y yo. Mira cuán bello y hermoso fue conocerle. Mira cuán bello y hermoso que aceptaras al Señor, mira cuán bello y hermoso son sus caminos. Pues ahora le servimos mis hijas, mi esposa y yo. Mira cuán bello y hermoso son sus caminos. Mira cuán bello y hermoso son sus caminos. Mira cuán bello y hermoso son sus caminos. ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 ¿Qué es lo que se puede hacer?